21, Perú, 11, Egipto, estamos en el tercer set, luego estaremos con la mejor información en 90 segundos, somos Frecuencia Latina, somos el canal del voley. A sacar Gina López. Este sí, por debajo de 15, lucha. Yo creo. Sacó Gina López, Mejal, y a la banda Randa, aquí está Randa, Daniela, va bonito, Diana González, ahora con Daniela Uribe de Zaguero. Bien, Farida, Diana González, cambia con Vivian Bahía, coloca a Vivian, bien, Shoruk, Farida, devuelve a Yasmín, otra vez Perú, Daniela Uribe, Diana González, Daniela de Zaguero, Daniela Uribe, bloqueo, punto, Egipto, 12, 12, Egipto, complicaron una pelota que estaba linda. Bueno, Diana equivocándose, creo que ella tiene buenas jugadoras adelante para atacar y las está dando de Zaguero, entonces desperdiciando a las jugadoras que están ahí. Tenía, primero, una de primer tinto, después una coja, levantó diferente siempre, y luego una de Zaguero. Rana y Laila. Totalmente de acuerdo. Vuelven a ingresar en Egipto. Las amigas de Cervera, Rana y Laila, saque punto de Laila. Saque punto, Egipto 13, se acerca peligrosamente Egipto, Egipto 13, 21, Perú. Hablo de la cuenta que decía Lucha, de los 15. Sí, ya, eh. Si Cervera es más sapo, no me extraña que tenga una amiga Rana. Aquí sacó Laila, Diana González, levanta a Diana, venía. Vivian Baella, devuelve Egipto, Clarivet, Diana González, punto. Punto peruano. Y la picardía de Diana González para el punto, 22 Perú. 22 Perú, 3 Egipto. Llegamos en vivo, Coliseo Gran Chimú. Estamos en Trujillo, campeonato mundial juvenil de voleibol. Perú 2011, somos Frecuencia Latina, somos el canal del voley. Sacó Vivian Baella. Ahora viene Laila, levanta a Laila, Rana la pone. Otra vez Perú, Diana González que la manda. Daniela Uribe. Entro, 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 entro. Punto peruano, 23. 23 Perú, 3 Egipto. A ver si con Vivian terminamos allí. Durante el día hemos estado con Coqui González, Don Miguel Portanova, Denis Fajardo y Gerson Taipa en Lima en el Coliseo de Vos. Aquí estamos con Gustavo Barnechea, la gran lucha fuente, si César Cervera en la cancha. Y el vibrante relato de Jesús Arias. Va a sacar Randa, 23 Perú, 14 Egipto. ¡Vamos Perú! Aquí viene Egipto con Randa, lista Randa, va Egipto, sacó Randa, ahora Grecia Rada, quería Vivian Baella. Viene Perú, Daniela Uribe, la manda Daniela, levanta a Soruga, ahora quería Farida, punto Egipto. Punto 15 Egipto, le cambia la cara a Lucha Fuentes, 23 Perú, 15 Egipto en este tercer set. No pasa nada, viste en el gran Chimú. Viste para sacar, ya sacó Randa, María de Fátima Costa, Diana González. La pone Daniela, es saguero, punto peruano, 24, 24 Perú, 15 Egipto, a pedir la cuenta. Sacó Claribé Díezcas, al saque Claribé Díezcas, luego estaremos con 90 segundos. Aquí sacó Claribé Díezcas, Mejal, Laila levanta, viene a matar Rana, vuelve Perú, Diana González, levanta a Diana Claribé Díezcas. Veremos, aquí está, la dejan con Grecia Rada, Farida, lo pelea Egipto, el último punto, punto Egipto, 16. Pasó la cuenta Egipto, 24 Perú, 16 Egipto, que aguanta. No se quiere ir Egipto, le gusta el Coliseo, le gusta el ambiente de Gran Chimú. Vamos Perú, esto lo liquidamos. Aquí va a sacar Farida, luego estaremos con la mejor información en 90 segundos. Y ahora González, punto, punto peruano, ha ganado Perú, 25, 16, el tercer set, ha ganado el partido el equipo de Natalia Málaga. Arriba Perú, 3 a 0. Lo fuimos bajando, 25, 18, 25, 17, 25, 16. Los tres sets de este partido, Perú debuta ganando en el Campeonato Mundial Juvenil.